Decía Alejo Durán, señores, si yo me muero, mi estilo se va conmigo. Gilberto Alejandro Durán Díaz, más conocido como Alejo Durán, fue escritor, periodista, cantante, compositor y gestor cultural. Este gran hombre campesino se hizo grande aprendiendo a tocar de oída su instrumento. Acompañado de su voz sonora, desestructuró los esquemas establecidos. Fue un artista íntegro, nacido entre acordeones y tambores. En su infancia se hacían fiestas en noches de combiambas, interminables, donde solo los vencía el sueño. Tocaban y tocaban por el placer de hacerlo. Alejo se enamoró del acordeón que interpretaban su hermano, su padre y su abuelo. No había lugar en su pensamiento, más que para ese acordeón, y el sonido fascinante que de él se desprendía. Cuenta Félix Carrillo Hinojosa en su columna del espectador, Alejandro Durán, un cimarrón inolvidable, de sus hazañas musicales y sus heroicas virtudes, en la defensa de una música campesina que tiene en él a su más connotado defensor, al tiempo que su instrumento preferido se autorecita esos versos que un día él le hiciera. Ese pedazo de acordeón donde tengo el alma mía. Siguiendo en este panorama cultural, aparece la cantante lírica Betty Garcés, quien es considerada una de las mejores sopranos de Colombia. Su voz se ha destacado en escenarios de Inglaterra, Austria, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Portugal, Singapur, Filipinas, China y Australia. Con la ayuda de sus padres se abrió camino para estudiar en el conservatorio en Cali, donde resaltó su voz y logró ser becada para estudiar en Alemania. Creció escuchando la música del Pacífico, los arrullos, los alabaos y la salsa que a su padre le encantaba. Ese fue su universo musical desde niña. Ahora de adulta, superó todas las expectativas y sueños que no había imaginado jamás, además de la discriminación que todavía vive el mundo. Es nuestra soprano un espíritu juvenil lleno de valentía y amor por lo que hace. Otra representante en nuestro país de la cultura afrocolombiana y en el mundo es Leonor González Mina, llamada la Negra Grande de Colombia. Cantante, actriz, bailarina y folclorista. Perseveró para hacer su sueño realidad. Con disciplina, entrega, compromiso y resiliencia ha alcanzado el éxito y se ha convertido en embajadora de la música colombiana. Dice Leonor, no creo que haya sido una persona rebelde, simplemente defendía mis ideales. La determinación y el talento fueron cruciales para llegar a empoderarse como mujer afrocolombiana de Colombia para el mundo. A temprana edad salió de su casa y como lo cuenta ella. Fue muy duro para mí. Yo ya tenía bastantes problemas en mi casa porque siempre soñé ser como soy. Y en mi casa tenían otros proyectos para mí, que no concordaban en ningún sentido con mi ser. No era con lo que soñaba y por esta razón tomé la decisión de irme de la casa. Cuando volví, ya estaba empezando a ser famosa. Llegué a mostrarles que yo era capaz de lograr lo que tenía en mente. Una de las ocasiones más importantes y emocionantes en su vida fue participar en la entrega del Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Su vida ha sido una siembra y cosecha de muchos éxitos y de experiencias inolvidables. En este recorrido encontramos a Petrona Martínez, mujer que nació y ha vivido inmersa en el folclor de origen africano de la costa atlántica. Cantora, mucho antes de que aprendiera a leer y escribir. Y compositora, su borre suena para todos los oficios que hiciera desde niña hasta su edad actual. Embajadora de la música afroamericana en Colombia y en otros países del planeta. Viaja y canta con el propósito de llevar su música de origen africano a cualquier lugar, atravesando océanos. Ha impulsado el reconocimiento de la cultura afrocolombiana y ha contribuido a la lucha de los afrocolombianos para que accedan por igual a todos los derechos humanos en nuestro país, como está consignado en la Constitución Política de 1991. Otra representante de estas historias afrocolombianas es Astrid Liliana Angulo Cortés, artista plástica que explora el cuerpo como espacio y objeto, la identidad racial, género, lenguaje, historia, la cultura afrocolombiana y el ser afrodescendiente. Como lo describe Severin Grosjen en su artículo, Liliana Angulo, visibilizar a los afrodescendientes en Colombia del magazine Viceversa, en sus diferentes trabajos, registra una historia de resistencias, de construcción del concepto de negro y de la elaboración de propuestas críticas sobre la imagen de la mujer negra. Angulo ha participado en exhibiciones en Europa, Asia, América y el Caribe, además de Colombia. Uno de sus trabajos es Negro Utópico, que se puede disfrutar en línea y representa a una empleada doméstica haciendo varias tareas cotidianas. Su obra reivindica la cultura afrocolombiana. Continuando con nuestros personajes afrocolombianos, tenemos a Óscar Borda, actor de teatro, televisión y cine. Ha estado en más de 50 producciones y ha reflexionado sobre el papel de los afrodescendientes en Colombia. Incursionó en la política como candidato a Cámara. Es un hombre muy talentoso, disciplinado, comprometido, entregado a su labor, amable y gracioso. En su trabajo es un hombre muy versátil y comparte. Mi trabajo es algo que me tomo visceralmente, con el corazón y con el alma. Por eso es tan importante entender cómo siente el personaje, aunque siempre siento que me hace falta.